A veces no se puede pensar que la muerte todavía no sea respetada. Para honrar la vida es necesario respetar la muerte. Y la insensibilidad y la indiferencia parecen ya ser una característica de nuestro tiempo. Y la sociedad contagiada de tamaños enajenamientos o despreocupación no se involucra, no participa. Y más aún no quiere ni siquiera informarse de sucesos viviendo excluidos de la realidad que afecta a todos, incluido a ellos. La indiferencia parece regir el comportamiento de muchos humanos. Ese comportamiento produce la desvinculación del individuo con sus semejantes. Y aún más, hay algo mucho más grave y preocupante. Hace perder a ese ser humano el contacto consigo mismo. Y aparece la insensibilidad. La parálisis afectiva, la burbuja. El mundo en la esfera de cristal donde hasta nos consideramos que estamos a salvo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Tanto hemos cambiado? Puedo recordar cuando socorríamos al compañero en la escuela primaria porque se había raspado la rodilla o le sangraba la nariz. Y alguien acercaba su pañuelo, corría a buscar a la maestra y traía una curita. Puedo recordar el fallecimiento de una mamá a la que personalmente no conocía muy bien, la había visto alguna vez. Pero saber que tres niños quedaban sin ella, ya me conmovía. Puedo recordar. Y alguien dirá, sí, pero los tiempos cambian. Y sí, no hay duda. Vamos pasando, se van mejorando las cosas. ¿Pero los tiempos debilitaron los sentimientos? ¿Los tiempos ensombrecieron las mentes y los corazones? ¿Los tiempos impiden tener tan solo un poco de respeto? Sabemos que no podemos solucionar todo, ni impedir que a veces sucedan hechos que ni siquiera imaginamos. Pero ser indiferentes o insensibles nos vuelve seres pequeños, egoístas, hasta donde se podría decir mediocres. Y no solo hacia afuera, hacia los demás, que sería por ahí lo de menos. Si no hacia nosotros mismos. Decía Elie Weissel, quien estuvo detenido además en campo de concentración y sabía muy bien de esto. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fialdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Yo quiero destacar entonces la personalidad de Sandra Calamano y también del portero Rubén Rodríguez. Sandra Calamano de 48 años, muy joven, con mucho para dar todavía, y el compañero Rubén Rodríguez, auxiliar, que estaba haciendo tareas prácticamente, como bien lo dijiste, de docente, de 45 años. Ellos no eran indiferentes, no eran insensibles, precisamente todo lo contrario. Estaban trabajando ahí con muchísimo tiempo de anticipación de lo que el trabajo, el horario le correspondía. Iban antes. La escuela 49 de Moreno, por lo que sé por la información, es una escuela con una matrícula de 500 alumnos. Para hacerle el desayuno y la merienda, contaban con un anafe de una suada hornalla, un artefacto de gas muy pequeñito, casi que del tamaño que se utiliza para hacer camping, para hacer el desayuno a 500 chicos. Hay que destacar que además estaba instalado fuera del reglamento de lo que exige ENARGAS, pero además, principalmente, hubo seis reclamos a la Dirección General de Escuela, al Gobierno de la provincia, para que se resolviera ese tema. En un establecimiento de esa magnitud, con esa cantidad de alumnos, debería haber habido, como mínimo, una cocina de cuatro hornallas, por no decir una cocina industrial, pero como mínimo una cocina de cuatro hornallas, para que pudieran abastecer todo ese desayuno e instalado, como corresponde, de acuerdo a la reglamentación de ENARGAS, que existen. Entonces, ahí hay una responsabilidad también, vale decir, del Consejo Escolar, que está intervenido, la intervención del Consejo Escolar es por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, así que no pueden zafar de ninguna manera, que no se ha hecho una inspección, un control del trabajo. Una prevención. Una prevención y control del trabajo, porque estos no son accidentes que no se pueden evitar, porque fue advertido antes y fue reclamado con anterioridad. Así que, en la figura de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez, hacerle un honor, destacar su humanidad, destacar su sensibilidad, su compromiso para con el mundo, su amor para con todos los chicos. Hay muchísimos docentes, ¿verdad?, que hacen esto. Sí, muchísimos, son anónimos, no se conocen estas cosas, porque realmente hay un periodismo que acude a una escuela si ocurre una desgracia, o a cualquier lado donde ocurre algo negativo. Es como decía alguien, la noticia es el avión que se cae, no el que llega. Claro. Pero eso va sembrando... La labor anónima que hacen es increíble. Claro, eso va sembrando también un resentimiento en la comunidad, como que todo es negativo, todo es malo. Claro, no es así. No, porque hay que destacar el que hace el bien para que sirva como ejemplo, que hay muchísimos como eso. Yo conozco muchos establecimientos, escuelas especiales, bueno, el centro de día mismo, el trabajo que hace en humanitario es extraordinario, y muchísimas veces sin elementos concretos para poder desarrollarlo. Así que, bueno. Bueno, ayer participamos, Amalia, en la plaza. Contá un poquito vos lo que viste, lo que pasaste. Sí, realmente, bueno, me refería que también hubo muy poca gente. Yo digo, esto, la muerte no tiene una camiseta política, ni lo tiene la vida. La muerte es la muerte, así que por eso hablaba un poco de la insensibilidad. Y, pero bueno, se pudo realizar, se pudo hacer. Pero al final la calle estaba completa cuando veníamos marchando, se fueron sumando, ¿no? Sí, se fueron sumando, se fueron sumando, y bueno, la gente también se enteró de lo que se estaba haciendo, porque hay gente por ahí que tampoco, como siempre digo, la gente a veces no se informa, no quiere saber, no quiere... O tiene otra preocupación de diario, otra urgencia también. También, exactamente. Yo quería ver si podíamos pasar la nota que le hice a Marcelo Chocotín. Claro, así había referentes de algunos gremios. De su tema. De su tema. Sí, que está presente. ¿Lo podemos escuchar? Bueno, buenos días. Para Conradí, Nacional y Popular, una reflexión al día de hoy. Sí, por ejemplo, para producir algo que leí por ahí en algún muro. Es chévere. Es un paro común. Es un paro como nosotros. Es el paro que no teníamos, es el paro que tratábamos de dedicar cuando hacíamos todos los paros. No hay no se lo que tratamos de tener un paro común. No hay que decir, no, no. No hay que decir eso, no. No hay que decir, no. No hay que decir nada. No hay que decir nada. Por ejemplo, es un momento que hoy llevamos varios libros de datos a la reforma doblada con todos los problemas que estaban haciendo en la educación, que eran países, que eran justas, el precio de infraestructura que ocuparon, que hubiera dado todo un objeto, y nos atendieron atrás de la huella. Se pidieron a un empleado que agarre la carpeta para ir a la edad, pero en otra posición directamente nos atendieron. Nunca se prestaron a la edad o nunca se quisieron acercar a una mesa, incluso a la edad y a todos los otros temas que estamos planteando vamos a ir a un lado de corte. ¿Eso tiene que ver con una raíz ideológica de este gobierno? ¿Qué tiene que ver con la transferencia de ingresos hacia su propia clase? Bueno, eso son, hoy son la clase dominante que es la que tiene la suma de los medios, tiene la justicia, tiene las empresas, manejan el sistema financiero y están a cargo del país. Tiene que ver con esa ideológica, tiene que ver con esa ideología, una brutal transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia sus amigos. ¿Y es un proyecto que no cierra sin represión? Es un proyecto que no cierra sin represión, por eso sacan a los militares a la calle, por eso sacan a los militares a la calle, por eso en el mismo... Ayer, ayer cuando se proyectaba el documental de Santiago Maldonado, hubo un atentado en el lugar donde lo estaban haciendo, en el mismo momento sucedía una amenaza de UPA en el único canal que estaba cubriendo ese documental y en el mismo momento había represión en Plaza de Mayo y Curios, que tenía que ver con el mismo tema. Digo, a mí la verdad que me sonó toda esa situación, el conjunto de la situación, me sonó a épocas previas al golpe de 76, ¿no? Sí, sí, ahí te hubieron militares. Sí, yo pensé, en algún momento se me dio problema por pensar, digo, reflexionando por todo lo que estaba pasando y durante el año preparándolo, estaba diciendo que la verdad que... que todo el marco daba necesidad. Sí, todo da a suponer que puede suceder. Ha sido la operatoria mediática de la gente, con los famosos cuadros de nacistas, ¿no? Claro, además, digo yo, de la pérdida de poder adquisitivo con los sueldos, con las combinaciones, con todo lo que nos está sucediendo, lo que más se observa es un cambio de paradigma cultural, ¿no es cierto? Es muy grave lo que está sucediendo desde el punto de vista que estigmatizan a cierto sector, como si fueran los delincuentes, mientras que por otro lado hay fugas de divisas, fugas de reservas, en miles de millones de dólares, ¿no? Sí, los ladrones de guante blanco son mirados como señores y el pueblo trabajador cuando se manifiesta para la reformación de la derecha es mirado como delincuentes. La verdad que es una teoría vieja del neoliberalismo y de todos los sectores que han sido la oligarquía de toda la vida. Yo creo que es un amigo que ayer lo escuchaba a Álvaro López, como mayor del general del general del régimen de capital, que decía que estos son los sectores que hicieron la campaña del Ciudad y ya repartieron la cierra. Exactamente, exactamente. Mira, de raíz de la historia. El hizo de trabajo de la provincia, que es el que nos declara la conciliación del Pueblo y que ahora sale a amenazarnos con una multa al resto del sindicato, al CSEBA, es Blanco Villena. Entonces uno ve que Marcos Peña, la familia Peña Brown, y a través de toda la historia, si un error corre, los apellidos, estamos hablando de los mismos apellidos, los mismos que se quedaron con toda la tierra de la Patagonia, matando indígenas, los mismos que estuvieron atrás del golpe del militar del CSEBA, de la Revolución Constituyadora, siempre han sido los mismos apellidos los que intentaron apoderarse del país y someter prácticamente a la extraditud a las misioneras. Bueno, muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Marcelo Chopecines, de su tema. Bueno, realmente, haciendo un resumen de esto, tenemos a un filósofo que ya dijo esto en 1845. ¿Y qué dijo Federico Engels? Crímenes sociales. A ver, él se preguntó qué querían decir los trabajadores ingleses cuando hablaban de crimen social. Y se referían sin duda a los miles de muertos por el hambre y las enfermedades que empezaban a cobrarse el capitalismo. Ese capitalismo temprano que apareció, ¿no? Y los trabajadores culpaban de ello a la sociedad, o sea, a la burguesía, a la clase dominante, que toleraban y estimulaban la comisión de semejante crimen. Engels se pregunta si los trabajadores ingleses tenían razón en llamar crimen social a esto. Y para verificarlo, avanzan los siguientes pasos lógicos. Primero, cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio. Segundo, si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Y tercero, cuando la sociedad expone a centenares de proletariados a una muerte prematura y anormal, cuando quita a millares de seres humanos los medios de subsistencia indispensables, exponiéndolo a otras condiciones de vida de modo que le resulta imposible subsistir. Cuando la ley los obliga con el brazo poderoso que tiene a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable por ahí de eso, cuando esta ley sabe, y sabe demasiado bien, que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia, y si sin embargo permite que subsisten, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al crimen por un individuo, salvo que esto tendrá un discurso, será muy bien disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen, porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo, y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por omisión, por comisión, que por omisión, pero no por ello, es menos que un crimen. Lo de Sandra y Rubén es un crimen social. Es un crimen social. Es un crimen social. Y bueno. Y bueno, así estamos, muy duro toda esa partecita del programa nuestro. Muy duro, cuesta muchísimo hablar. Nos cuesta muchísimo. Conmueve, conmueve toda muerte, y más cuando, toda muerte es injusta, ¿no? Esto nos alteró el programa. Pero esto realmente, el orden por lo menos. Sí. Bueno, vamos a complacer a, a un oyente, ¿no? Sí, tengo otro más, que también pidió un tango, así que, Ah, bueno. ¿Quién te lo pidió a vos? Elsa, Elsa Roldán, nos había pedido un tango. Sí, a mí me pidió un tango Jorge Corbalán, un tapicero, amigo, amigo, y cuñado. Bueno. Así que vamos a complacerlos a los dos. Vamos a complacerlos a los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!